Flor y Canto presenta Palabra del Señor Hoy los invito a meditar en dos actitudes que me llamaron la atención de este evangelio Primero la generosidad de Jesús De que a pesar de que estaban cansados se iban a descansar Se puso a servir a aquella gente que lo siguió por la orilla Y por otro lado precisamente esta hambre Esta hambre de la multitud por escuchar a Jesús Por pedir un milagro Por estar cerca de Él Jesús se presenta en el evangelio como el buen pastor Este buen pastor del que habla el salmo el día de hoy Él es el pastor que cuida sus ovejas Que las lleva a las verdes praderas Y las alimenta con amor Por eso San Pablo nos dice en la segunda lectura Él es nuestra paz Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba El mismo odio Porque Jesús nos amó como nadie los había amado Los amó no por cumplir No solamente por transmitir un mensaje Sino porque veía sus corazones Podía escuchar el hambre de Dios que había en ellos Y sentía por otro lado la pasión del Padre Por satisfacer ese corazón que anhelaba esperanza Que anhelaba amor Que anhelaba pertenencia Por eso no creemos en un Dios Al cual somos indiferente Creemos en un Dios Que en verdad le importamos Cada uno de nosotros Nuestras pasiones Nuestros sufrimientos Nuestras esperanzas Él las quiere satisfacer Este es el Dios en el que creemos Y por otro lado Veo el hambre El hambre que esta multitud Expresaba de escuchar a Jesús Y en ello yo quisiera invitarlos a reflexionar ¿De qué tenemos hambre hoy? ¿De qué o en quién buscamos el consuelo? Y la pregunta más importante ¿Detrás de quién corremos Para saciar esta hambre? ¿Y en quién fundamentamos nuestra paz? Pensemos un poco ¿De qué tenemos hambre hoy? Los más idealistas pensarán De justicia y de paz Los más pragmáticos tal vez dirán De dinero y de salud Los más superficiales se contentarán Con que sean saciadas sus comodidades Pero lo cierto es que nuestro corazón Necesita más que esto Nuestro corazón busca pertenecer Pertenecer a alguien que lo ame incondicionalmente En donde ser aceptado Acompañado Y por eso Detrás del único que podemos correr Y en verdad Recibir la respuesta adecuada Es en Jesús La multitud corriendo detrás de Jesús La multitud corriendo detrás de Jesús Nos invita a nosotros también a pensar Detrás de quién corremos Pensemos pues con claridad Detrás de quién estamos corriendo Porque eso es lo que a veces nos hace sentirnos cansados Corremos detrás de quienes no pueden satisfacer nuestro corazón Corremos detrás y luchamos Por llenarnos y satisfacernos Por quienes no nos pueden satisfacer Solo en Dios Solo en Jesús Encontraremos Lo que nuestro corazón necesita Que el Señor nos protege Nos bendiga Nos permita Reconocer en quién creemos En este Dios Que satisface nuestro corazón Que colma de alegría Nuestras esperanzas Que en verdad Responde a aquello Que nuestra vida Necesita y desea Pidamos pues al Señor Que sepamos nosotros En tener bien claro Por quién gastamos nuestras energías Detrás de quién corremos Por quién nos dejamos Colmar nuestro corazón Que el Señor les bendiga Y les protege Y les conceda Un feliz domingo Soy Monseñor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz Díaz de la Paz Monseñor Héctor Pérez